Bueno, comenzamos con el resumen de las patrullas TN5 esta mañana. Mire que un vehículo, me imagino yo que algún desperfecto mecánico tuvo que haber tenido para que se introdujera al interior de una vivienda en la carretera al sur de Honduras. Isaac Sandual, con ustedes, buenos días. Buenos días, licenciado Ramo Matute, buenos días a todos nuestros televidentes. Y así como usted lo mencionaba, este vehículo se ha introducido en una vivienda, esto en la carretera que conduce hacia el sur del país. No sé si ha tenido la oportunidad de viajar por este sector. Y hay varios tramos de esta carretera que no están terminados, específicamente en las orillas y en el sector más poblado, entre kilómetro 2, 3 y 4, podemos observar esta situación. Ayer, cuando hacíamos este recorrido de la patrulla TN5, los vecinos denunciaban y pedían ayuda al alcalde para resolver dicha situación. Siempre en otras informaciones, dentro de nuestro resumen, le damos a conocer que un joven ha perdido la vida lastimosamente en un nuevo accidente vial. Esto y más se lo presentamos a continuación. La Dirección Policial de Investigación le dio captura a un ciudadano por el supuesto delito de lesiones imprudentes en contra del periodista Osman Cepeda, quien se debate entre la vida y la muerte en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Luego de recibir heridas de arma de fuego en la colonia Torokawa, la detención del sospechoso se realizó en la colonia Mayangle de Comayagüela. Un joven perdió la vida en un aparatoso accidente vial en el kilómetro 54 a la altura de Talanga, al impactar su vehículo contra un árbol. La magnitud del accidente fue tan grande que el cuerpo quedó atrapado en el amasijo de hierro y tuvo que ser liberado por elementos del cuerpo de bomberos. Como Johan Ariel Matamoros Colindres y Oscar Armando Velázquez Matute, fueron identificados los cadáveres encontrados en el sector conocido como La Montañita, quienes presentaban signos de tortura. Según informes preliminares, los dos hombres fueron a dejar a una joven con la que departía uno de ellos al sector de la aldea Vía Vieja, y horas después sus familiares no supieron nada más de ellos, hasta que en horas de la noche se enteraron de la trágica noticia. Un accidente vial que se produjo a inmediaciones del aeropuerto Toncontin dejó grandes pérdidas de materiales. Según informes preliminares, el conductor de un vehículo tipo turismo se encontraba estacionado por falla mecánica, y el conductor de una camioneta no se percató y fue a impactar en la parte trasera del mismo. El conductor de un vehículo perdió el control del mismo en un tramo que no está finalizado en la carretera que conduce hacia el sur del país, y estuvo a punto de causar una tragedia, ya que se introdujo en una vivienda. El propietario de la misma comentó que ya son cuatro vehículos que han impactado en su vivienda, y hace un llamado al alcalde para que este tramo sea modificado y terminado. Sigalpa, mire, tenemos un problema con este trayecto de la calle carretera al sur, que lo dejaron a medio palo, y no lo han podido terminar, ya son cuatro carros que se han metido cerca de mi casa, si ustedes pueden ver, este carro casi entra dentro de mi casa, se llevó mi caseta, y es por la culpa del alcalde que tenemos hoy en día, que no pueden terminar este trayecto de la carretera al sur, y lo que queremos es pedirle ayuda a que por favor los vengan a terminar este trayecto. Bien, este es el resumen de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en el Distrito Central y sus alrededores. El licenciado Ramón Matute, si no hay consultas, retorno con ustedes a los estudios. San Pedro Sula, Orlin Martínez, Patrulla TN5, buenos días. Bien, buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino, bajo una temperatura bastante elevada en San Pedro Sula, 32 grados, es sensación térmica a esta hora cuando son las 5 y 50 de la mañana. Este es el resumen de los hechos noticiosos en la Patrulla del Valle de Sula. En el municipio de El Progreso, nuevamente los accidentes viales continúan siendo un problema. Exactamente por Guaymitas, a la altura de la aldea Los Castaños, un sujeto del sexo masculino murió al ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Su cuerpo quedó tirado en medio de la carretera y presentaba graves heridas consecuencia del fuerte impacto. Hasta el momento su identidad se desconoce, así que será medicina forense en identificar al ahora fallecido. En la morgue San Pedrana, en altas horas de la noche, hubo una gran afluencia de familiares esperando por la correspondiente entrega del cadáver de algún ser querido. Entre ellos, llegaron desde Choloma los familiares de Emilson Moreno, persona que murió en un accidente vial este fin de semana. Se dice que andaba bajo efectos de bebidas alcohólicas. Asimismo, estaban los familiares de un hombre que residía en el municipio de Villanueva, cuya identidad se mantiene reservada, pero que lamentablemente fue asesinado por un compañero de trabajo, manifestaron sus seres queridos y todo por un pleito generado por dinero. En otro orden de noticias, en el sector de Cofradía, particularmente en el tramo carretero que conduce hacia la colonia Lempira, dos personas a bordo de una motocicleta se salvaron de morir tras colisionar con un vehículo tipo turismo. Afortunadamente no se dieron pérdidas humanas y tanto el hombre como la mujer fueron trasladados por una ambulancia del Cuerpo de Bomberos al Instituto Hondureño de Seguridad Social y al Hospital Mario Catarino Rivas, respectivamente. Para finalizar, en la carretera internacional CA11, sector de la Residencia Betania de la Ciudad de la Entrada, en el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, un carro pick-up y otro turismo chocaron fuertemente y ambos automotores resultaron seriamente dañados y casi inservibles. Lo positivo de este incidente es que nadie salió lesionado y todo quedó en pérdidas materiales. Este ha sido el resumen de los acontecimientos más relevantes que tuvieron lugar en el Valle de Sula y zonas aledañas, que se los compartimos en la patrulla TN-5. Desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Cerón. Bien, licenciado Ramón Matute, continúe informando ustedes del set principal en Tegucigalpa. Buenos días. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN-5 en la novia de Honduras y los municipios aledaños. Un hombre tomó la fatal decisión de quitarse la vida en el municipio de Tocóa, Colón. La víctima fue identificado como Edwin Rodríguez y, de acuerdo a información, se colgó una soga en su cuarto y, según indicaron vecinos, sin razones ni motivos por la cual tomó esta triste decisión, el hecho se dio específicamente en el barrio Los Laureles de la localidad. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN-5, en una acción inmediata, funcionarios de la Policía Nacional asignados a la UD número uno en esta ciudad, puerto de la Ceiba, informaron de la captura de dos sospechosos del delito de robo con intimidación, a quienes se les decomisó una motocicleta donde se transportaban y dos celulares. El primer detenido es un joven de 24 años de edad originario de Lloro, mientras que el segundo detenido es de 23 años y es originario de esta ciudad, puerto de la Ceiba. Ambos fueron detenidos en la colonia Miramar de esta localidad y fueron puestos ante los entes competentes para su proceso judicial durante la noche de ayer. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN-5 mostrando los operativos realizados por parte de las autoridades de la UD número uno, específicamente en la salida hacia el puerto de Tela. Asimismo, acciones policiales que se llevan a cabo con el propósito de mantener el control y seguridad en la población de los distintos lugares aledaños a esta pintoresca ciudad turística. Hasta aquí la patrulla TN-5 que tengan un excelente inicio de semana. Esta mañana quiero abordar el tema con invitados sobre lo que está pasando con la contaminación ambiental. Tengo al secretario de Educación, Daniel Esponda, también vía teléfono. Pero antes quiero que Francisco Argenial, director de Senado, Oscopeco, nos actualice esta mañana de las condiciones del tiempo, por un lado y por otro lado, nos diga sobre esto de la alerta roja que se ha extendido a otros departamentos del país. Francisco, ¿cómo serán las condiciones atmosféricas y por supuesto el impacto que está teniendo esta densa capa de bruma sobre el territorio hondureño? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Matute. Muy buenos días, auditorio de TN-5 Matutino. Pues tenemos todavía bastante humo sobre la región producto del intercambio que hay, de la contaminación que se extiende a lo largo de toda Mesoamérica y que los vientos se están encargando de transportar, por ejemplo, en superficie, humo desde el territorio nicaragüense, donde todavía sigue bastante activa las quemas y algunos incendios forestales. Y lo mismo de parte de nuestro territorio nacional. Ayer, por ejemplo, se registraron 1093 puntos de calor en Honduras. La mayoría de ellos ubicados ahí cerca de la frontera entre Olancho y Nicaragua. Y también en la montaña de la Sierra de la Esperanza, es decir, al sur del departamento de Colón. En esas montañas hay bastantes quemas, lo mismo que en Lloro y ya en menor cantidad hacia otras regiones del país. Eso ha mostrado también una mejoría relativa en los índices de calidad del aire. Y ya, por ejemplo, podemos observar que hacia la colonia Godoy han mejorado bastante las condiciones. Y donde permanece con niveles perjudiciales es en el departamento de Cortés. Poco a poco esto va a ir cambiando. Ayer tuvimos bastante flujo del Pacífico. Eso incluso estaba produciendo algunos lluvias y chubascos aislados al sur del Paraíso en este momento y al sur de Francisco Murazán en las partes montañosas. Y que esperamos que para hoy en la tarde se puedan dar estas condiciones de mayor ascenso del aire que eso de alguna manera ayuda a mejorar la calidad del aire. Es decir, tendremos aire contaminado para los próximos días, es decir, toda la semana. Y esto va acorde con lo que ha declarado el gobierno de que se continúe con el teletrabajo, Francisco. Tenemos bastante estabilidad en niveles altos de la tropófera, especialmente para hoy y mañana, más mañana que hoy. Así que creemos que el mayor grado de contaminación lo vamos a tener mañana. Y ya posiblemente a partir del miércoles empiece a mejorar porque después del miércoles esperamos que empiece a llover en el oriente, parte del centro, el sur y en el occidente del país. Eso va a mejorar bastante de nuevo la calidad del aire y va a ayudar también a que se apaguen algunos incendios que están ahí justamente en una zona de reserva, un bosque al norte de Matagalpa, al noreste de Matagalpa en Nicaragua. La calidad del aire en estos momentos que se respira en el país, porque tengo entendido que el 80% está cubierto por esta bruma. Y bueno, creo que un 100% la capital de la república. Pero la calidad del aire en estos momentos que tenemos en pantalla, por ejemplo, se habla que el índice de calidad del aire es del 102. ¿Es moderado esto, Francisco? Bueno, sí, en algunos casos es moderado, pero usted mira la leyenda ahí, 112 se considera ya perjudicial para grupos sensibles. Es decir, para niños, ancianos, personas que padecen enfermedades respiratorias. Son el grupo sensible al que hay que prestarle atención y para ese tipo de población, pues, los niveles de contaminación todavía son bastante adversos. Así que, pero ya tiende a mejorar. Yo creo que ya para mañana, más bien para pasado mañana, ya en Tegucigalpa vamos a tener mejores niveles de calidad. Y sobre todo ya a partir del jueves se va a mejorar bastante en Tegucigalpa. Cuando habría que esperar un poquito más es hacia el lado noroccidental, donde todavía vamos a tener algunos niveles de contaminación que se pueden considerar moderados. Ah, pero esta es buena noticia. A partir de mañana martes se mejora, entonces va a ir mejorando la calidad del aire. Después de martes, mañana todavía vamos a tener más bien, podríamos tener condiciones nada más, un poquito más fuertes que hoy, porque mañana tenemos bastante estabilidad en la parte centro, oriente y norte del país. Esa estabilidad se rompe en parte del centro y el oriente para el jueves. Ah, perfecto. Ahora le consulto a usted, Francisco, porque tengo al secretario de Educación también ahí en comunicación. ¿Usted cree que fue justo que los empleados públicos sí se fueran a sus casas a teletrabajo, mientras que los estudiantes vayan a las aulas de clases hoy, como se ha ordenado, a través de la Secretaría de Educación? Bueno, si usted considera el movimiento del parque vehicular que hay cuando los empleados públicos se movilizan a sus fuentes de trabajo y se reducen a gran parte de las emisiones, eso en parte es bueno. Y porque ayuda a reducir otros contaminantes que no los estamos tomando en cuenta en esos niveles que mirábamos antes, que son producto de la combustión de combustibles, precisamente tenemos producción de monóxido de carbono, dióxido de carbono, si incrementamos el parque vehicular dentro del centro de la ciudad, ese problema se agrava. Entonces, es una opción válida hacer teletrabajo con los empleados públicos. No así los institutos donde hay colegios, hay transporte colectivo, que el número de vehículos en movimiento por las clases no se iguala cuando hay empleados públicos en una ciudad como Tegucigalpa, donde la mayor fuente de empleo es el Estado. Perfecto. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco, Francisco, cómo esto avanza, ¿verdad? Pero sí me da usted esperanza de esta semana, qué bueno, qué bueno que me da usted la buena noticia, que por lo menos la calidad del aire se va a ir mejorando a partir del día miércoles, es posible. Si la calidad del aire va mejorando el día miércoles... Por la tarde vamos a tener mejores condiciones para el centro, sur y oriente del país. Perfecto. Bueno, gracias, Francisco, muy amable. Y va a haber lluvias en algunas zonas de Honduras. ¿Perdón? ¿Van a haber lluvias en algunas zonas del país? Sí, tenemos pronóstico de lluvia hoy para la zona sur y suroccidente, nada más. Bueno, tenemos un núcleo de nubes que tuvimos anoche, tuvimos algunos chubajos ahí en la frontera con El Salvador. Esa es buena noticia para el sur porque ya prácticamente tenemos iniciada la estación lluviosa, pero hoy tenemos pronóstico de lluvias y los días que siguen de la semana en esa zona sur y parte de la frontera con El Salvador principalmente. Pero ya para el centro ya esperamos que a partir del miércoles o jueves empiece a llover ya en el centro y parte del oriente. Bueno, gracias, Francisco Argenial. Muy amable. Mucho gusto. Él es el director de Estado. Muy amable por darnos esta importante información. Ministro de Educación, Daniel Esponda, gracias por atendernos en el matutino. Firme la posición hoy a clases tanto estudiantes del sector público como del sector privado. Buenos días. Buenos días, Ramón. En efecto, yo pienso que aquí se ha hecho tal vez una mala interpretación. La medida que ha tomado el gobierno es adecuada. Y bien lo ha explicado, Francisco. La política está hecha para poblaciones diferentes. Es decir, como viene el ciudadano Francisco, los empleados públicos son los que más movilizan el parque vehicular de la ciudad capital. En contraposición a eso, los niños y las niñas de nuestras escuelas públicas, que son la inmensa mayoría de Teucigalpa, más del 80% de esa población estudiantil va caminando a sus escuelas porque queda ahí en el barrio, queda ahí en la colonia, queda ahí en la aldea. Es decir, que no genera mayores emisiones de ganas. Lamentablemente, y eso debemos de reconocerlo, más del 80% de estos niños que van a pie a las escuelas, Ramón, prácticamente lo único que comen en el día es lo que está en la alimentación escolar, que el gobierno de la República ha llevado con muy buen tino en estos ya dos años y meses que tenemos de nuestro gobierno. Somos referentes a nivel mundial con este elemento. Tercer punto, que para nosotros es súper, pero súper importante. Nosotros debemos de mantener el derecho a la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Recuerda usted, Ramón, cuando vino el fenómeno del eclipse solar, que nos dijeron que cerráramos las escuelas, que los niños se nos iban a quedar ciegos, que iban a tener trastornos en la vista, no ocurrió absolutamente nada de eso. Y lo que sí pasó es que sirvió este espacio para poder ir a actividades académicas reflectivas sobre el fenómeno natural, que normalmente lo explicábamos en abstracto. Lo mismo debe de ocurrir hoy y todos los lunes cívicos que tengamos de aquí en adelante. Debe de servir esto para un espacio de reflexión académica. El calentamiento global, Ramón, no es un mito. Y hay otro elemento importante. Fíjese bien, lo dijo de entrada, don Francisco. Este fenómeno de contaminación no es exclusivo de Tegucigalpa ni de Honduras. Lo mismo. Y en algunas ciudades, el caso de Guatemala, superan los índices de contaminación de Tegucigalpa. Y todos los países centroamericanos tienen, el único país de Centroamérica que está debatiendo suspender clases o no, es Honduras. Nosotros debemos de garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Y hoy, en horas de la madrugada, hemos estado revisando con nuestro equipo de la Secretaría de Educación y la calidad del aire el día de ayer sí se había visto perjudicada o había empeorado. Pero el día de hoy ha comenzado a mejorar. Y como bien lo dice don Francisco, de Bebe, algunos chubascos en la zona fronteriza. Y esperemos nosotros que el día martes o miércoles, así sea que Dios lo quiera, comience la lluvia y comience a mejorar la calidad del aire. Último elemento, Ramón, eso nos debe poner en reflexión. El día de ayer tuve reunión con el señor ministro de ICF, conversaciones con el señor alcalde. Y comenzaremos aquí en la ciudad capital actividades para que nuestros niños y niñas, junto a los proyectores, le devuelvan la vida a las áreas verdes que tienen las escuelas en todos los centros educativos. Pero asimismo, en las áreas verdes, aledañas a nuestras escuelas, las comencemos a reforestar y garanticemos que estén vivas. Lamentablemente en el pasado nos alegramos mucho aquí en la capital cuando se metía concreto y se cortaban árboles. Hoy todo eso nos está pasando factura. El llamado que le hacemos a la población es no evitar erradicar las quemas y que todos los hondureños nos pongamos a reforestar nuestras ciudades, nuestros patios y, lógicamente, nuestras zonas donde había cobertura vegetal que la hemos perdido. Ministro, por favor, aclare algo. Aquí me están escribiendo muchos padres de familia. Aquí me están escribiendo varios padres de familia, pero en particular uno me dice, consúltenle al ministro, si el asunto de las clases presenciales, otros están diciendo que no se puede hacer absolutamente ninguna actividad al aire libre, entonces irán a clases todas las semanas y si les están diciendo que también no habrán actividades al aire libre, entonces no habrá recreo. Pero ellos salen de sus casas también a exponerse. Que aclare el ministro, por favor, esta situación. Buen punto. Mira, este es un tema que hemos conversado con los especialistas, con los médicos, especialistas de los sistemas respiratorios. Nosotros estamos suspendiendo, Ramón, las actividades físicas. Es decir, que los niños hagan clases de educación física y, por supuesto, que pueden haber recreo. Lo que no debe haber en el recreo son actividades físicas extenuantes donde los niños, como lo decimos popularmente, se agiten. Eso es lo que debemos evitar. Pero ahora yo también debo hacer una reflexión, Ramón. Porque eso es lo concreto. El mismo aire que respiramos en las casas es el aire que respiramos en la escuela. Exactamente el mismo. Ok, entonces hay que decir a los maestros esta mañana que tengan cuidado al momento del recreo. Desde el día viernes, Ramón, en horas de mediodía, precisamente en esta casa de televisión, se dio la primicia donde sacamos el comunicado, donde explicábamos precisamente esos elementos. Y en el comunicado de ayer también reafirmábamos lo que habíamos planteado el viernes y lo que acabo de decir. Ahí están los dos comunicados. Uno se hizo el día viernes, es decir, hace ya prácticamente tres días. Y el comunicado de ayer, que salió publicado en horas de la tarde, que ratificaba lo que habíamos dicho el viernes. ¿Habrán visitas en los centros educativos hoy para verificar si hay clases, ministro? Por supuesto, los equipos de la Secretaría de Educación tienen instrucciones, pero mire, Ramón, yo creo que aquí debemos de reconocer algo. Y yo lo quiero pedir encarecidamente, va a ser muy difícil esto, porque la verdad es que nuestra sociedad es muy proteccionista a veces. Mire, fuimos el último país en regresar a clases de manera presencial. Después de la pandemia, 400 días en las escuelas cerradas. Y cuando yo dije que regresábamos a clases presenciales, justo un lunes después de la Semana Santa, que lo avisé una semana antes, montaron una campaña que los niños se nos iban a morir, que el ministro era un inhumano, que se iban a morir los profesores. Ramón no nos murió ninguno, ni ningún profesor, ni ningún niño de COVID porque regresamos a clases. Hay una realidad objetiva en el mundo, Ramón, en el mundo, no en Producida Alfa, en el mundo. El planeta se está calentando, el planeta está contaminada. La calidad del aire en la mayoría de las ciudades del mundo no es la adecuada. Y no podemos pensar que vamos a tener las escuelas cerradas, a que estas condiciones mejoren o sean las óptimas. Para restaurar el ambiente del mundo van a pasar décadas y deben de ser los niños que están hoy en la escuela aprendiendo que el calentamiento global es una verdad y que hay que revertirlo los que van a contribuir a transformar esa realidad. Si no los educamos en la escuela, Ramón, vamos a seguir teniendo lo mismo. Perfecto. Gracias, ministro. Muy amable por atendernos en el matutino esta mañana. Para servirle, Ramón, gusto. Mucha atención a esta noticia de último minuto para seguir platicando después de este tema con otros invitados que tenemos en el matutino. Antes, este es un último comunicado del Ministerio Público. Ministerio Público ejecuta allanamientos y aseguramientos en contra de estructura criminal transnacional de tráfico de drogas ligada a extraditable. El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección Nacional Policial Antidrogas ejecutan 19 allanamientos de domicilio, tres inspecciones y acciones de privación de dominio sobre 46 bienes considerados de origen ilícito vinculados a una estructura criminal de carácter internacional que ha operado desde Colombia con el envío de grandes cargamentos de clorohidrato de cocaína a Honduras. La operación se desarrolla en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Lloro y Olancho, donde la sección contra el delito de lavado de activos y privación de dominio dirigirá técnica y jurídicamente las diligencias e inspecciones. De acuerdo a los trabajos de la Unidad de Investigación Sensitivas, uno de los principales líderes de esta organización es el ciudadano de origen colombiano, Humberto Cantillano Durán, alias Niño, quien ha enviado fuerte carga de cocaína, que es recibida en territorio nacional por la finalidad de que se siga su ruta hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El líder de la organización aquí en Honduras es el recientemente capturado Mario Rodolfo Mejía Cubías, alias Yofo, quien fuera capturado el pasado 6 de mayo por elementos de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico en la Colonia Trejo de San Pedro Sula y quien es solicitado en extradición por la Corte del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, señalado por el delito de conspiración para importar menos de 5 kilogramos de cocaína. Los trabajos del Ministerio Público y la DNPA han permitido que a esta estructura se le haya realizado múltiples decomisos de cargamento de cocaína desde el 2021 a la fecha. En tal sentido, derivados de estas incautaciones y con un enfoque de afectación integral de estas estructuras, se ampliaron estas diligencias con la finalidad de incorporar nuevos elementos de prueba y consolidar investigaciones por el delito de lavado de activos y sus tipos penales auxiliares. Todas estas acciones son ordenadas por el juzgado con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción y del juzgado de privación de dominio respectivamente. Así que el Ministerio Público ejecuta esta mañana 19 allanamientos de domicilio de al menos 46 bienes considerados de origen ilícito. Bien, vamos a retomar este tema de la educación en el país porque ya lo dijo el Ministro, no hay marcha atrás, las clases comienzan hoy. Don Carlos Avión de la Asociación de Instituciones Privadas de Educación, ustedes hacen caso a este comunicado y las instituciones privadas también a clases este día. Buenos días, Don Carlos. Muy buenos días, Ramón, y muy buenos días a toda su inmensa audiencia. No, pues nosotros estamos muy contentos por esta medida. Es más, cuando se suspendieron las clases la semana pasada, pues nosotros le hicimos ver al señor Ministro nuestra inconformidad por ese tipo de medidas. porque, como él lo acaba de decir y de reconocer, el mismo aire que se respira en el aula es el mismo que se respira en las casas. Y aquí hay un elemento que ha sido histórico en Honduras, pero que la ley fundamental de educación, a raíz de esa mala experiencia, lo establece. Las clases no se deben sustender por nada, excepto por emergencia. Pero en Honduras la cultura ha sido suspender clases por cualquier cosa. Hasta para cuando cumple años el director o la directora de un centro educativo se sustenden las clases. En otros países, sustender clases es una medida completamente de emergencia. De lo contrario, eso es lo último que se hace en un centro educativo. porque eso perjudica a la formación de los niños y jóvenes. Un día que no se tenga clases es un día perdido. Entonces, por lo tanto, esa medida de suspender las clases, y solo en el Distrito Central, si esa nube de humo cubre todo Centroamérica y gran parte de México también, y en ningún país se había suspendido clases solamente en Honduras. Entonces, y por el otro lado, también es un problema de que la conectividad no es la mejor que tenemos en el país. Aún en centros educativos privados hay problemas de conectividad. No todos los alumnos y no todos los centros educativos tienen el equipo suficiente. Y en escuelas públicas, no digamos, el problema es mucho más serio. Y como lo acaba de decir el ministro, la merienda escolar se pierde para esos niños que normalmente su único tiempo de comida puede ser el que recibe en la escuela. Entonces lo están perdiendo. Así que por todas esas razones a nosotros nos encanta la medida porque sobre todo las escuelas con calendario anglosajón que están en su último mes de clases, que ya tienen en su calendario de actividades las últimas actividades académicas del año previo a las graduaciones y a la finalización del año, tuvieron que suspender actividades que tenían para la semana pasada para poderlas reprogramar para esta semana. Y todo eso altera. Así es que para nosotros, bienvenida la medida, la acuerpamos completamente y felicitamos a la Secretaría de Educación por quitar esa incertidumbre que tenían las escuelas, todas privadas y públicas, esa incertidumbre de que iba a haber clases todavía. Ayer estaba la gente mandando mensajes, preguntando y irá a ver clases el lunes, y verá el clases el lunes, podremos realizar las actividades programadas el lunes. Entonces nos alegra por esa medida. Bueno, es que hay tantas cosas que decir sobre este tema, ¿verdad, don Carlos? El empleado público tiene sus aires acondicionados en sus oficinas. Tranquilo. Y ellos entran a las 7 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Pero no, están en sus casas bien sentados, haciendo su trabajo. El gobierno argumenta, don Carlos, que es por la cuestión del perjuicio ambiental que tiene la movilización de tanto vehículo en la capital de la República, de los empleados públicos. Pero hay los vehículos, hay una cantidad impresionante de vehículos transitando. Es que no sé, yo lo miro bien, las interpretaciones que podemos dar sobre este tema. Es que mire, Ramón, no todo el mundo va a estar de acuerdo. Claro. La unanimidad en este punto es imposible de lograr. Aquí la gran lección que nosotros debemos aprender y que debemos prepararnos para el futuro, de repente es cíclico. Este fenómeno de las humaredas es cíclico. Es en todos los años, entre abril y mayo es cuando se pone peor, precisamente por esa cultura nuestra de meterle fuego al bosque. Bueno. Entonces, ese, sí, y este año ha sido posiblemente el peor año de todo. Entonces, aquí es, el calentamiento global es una realidad y qué debemos hacer. Me encantó el programa de anoche de 30 a 30. Lo que hicieron en el sur de la empira, eso debemos, es por ley más bien, debemos repetirlo a nivel nacional. Sí podemos combatir estos incendios, sí podemos combatir esta degradación ambiental. Y aquí yo en el pasado he... Adicionales. Para el caso, el empleado público tiene unas condiciones en sus espacios de trabajo donde se puede controlar toda esta cantidad de bruma. Son espacios climatizados que si se manejan, obviamente con ventanas, digamos, cerradas. Y ahí el ingreso de la bruma, pues no es, es mínimo, es mínimo. Es como en la vivienda, que uno, pues se protege cerrando las ventanas y puertas para que no entre la bruma y su casa esté con un ambiente diferente que el del área externo. Entonces, en ese sentido, en la medida de cerrar los espacios de trabajo del gobierno, por ese lado, creo que es menos vulnerable, inclusive, que las escuelas que tienen espacios abiertos y donde no hay climatización y por lo tanto, está tan lleno de bruma el espacio externo como el espacio interno. Y, por supuesto, niños con problemas respiratorios, digamos, profesores con problemas respiratorios y de garganta, pues sí, sí tienen algún nivel de exposición más que el empleado público. Y en ese sentido, creo que otras valoraciones también, lo que decía el doctor Sabión, que yo comparto en el sentido que la conectividad y no solo la conectividad, tener una computadora en casa requiere que el empleado público la pueda comprar porque el empleado público necesita para eso tener su computadora. No me lo imagino trabajando con un celular ocho horas al día y una computadora tiene un costo que no sé si el gobierno se las está dando o se las está llevando a casa. No sé la otra información que es válida, pero sí es complejo. Y la otra cuestión que habría que comparar es el tema de si en otros países de Centroamérica donde estamos con condiciones de ambiente parecidos o similares a los de Tegucigalpa y otras ciudades del país, también el gobierno ha cerrado. Esas son las preguntas que uno se hace y obviamente el tema de salud es importante, muy importante, pero también no sé si el cierre gubernamental porque el argumento ha sido básicamente por el tema de los vehículos que digamos que transitan, pero no sé si se ha medido también si la semana pasada hubo una medición de impacto del tráfico en Tegucigalpa en horas en horas digamos laborables porque el empleado público se traslada una vez al día se traslada en la mañana si regresa en las tardes no sé si lo que moviliza de transporte el empleado público amerite que se suspenda el trabajo en este sector son reflexiones que obviamente una decisión de ese tipo necesita otra serie de valoraciones que al menos no hemos tenido una explicación sobre ese tema muchas gracias gracias doctora muy amable por atendernos en el matutino vamos a la pausa y ya seguimos para hablar de este tema y también los efectos en la salud ya regresamos en el matutino la noticia la noticia positiva es presentada por cooperativa chorotega activa tu cuenta y gana smartphone tv y bonos en efectivo cooperativa chorotega creyendo juntos el hospital general del sur recibió importante suministro de medicamentos por parte de la secretaría de salud valorado en más de 4 millones de lempiras para fortalecer la atención médica la secretaría de salud hizo ya el traslado de los medicamentos del segundo trimestre del año 2024 suma una cantidad de 4 millones el envío abarca una amplia gama de fármacos desde analgésicos hasta tratamientos especializados para condiciones médicas específicas asegurando así la cobertura integral de las necesidades terapéuticas de la comunidad atendidas por el hospital general del sur se encuentran entre analgésicos antibióticos y otros medicamentos como inyectables y expectorantes este pedido nos viene a facilitar la posibilidad de tener la reacción en un 85% de medicamentos en el almacén central y un 90% en la farmacia del hospital general del sur la recepción de estos medicamentos representa un hito importante en la misión de mantener los más altos estándares de atención para los pacientes gracias a dios se cuenta con estos medicamentos porque que la gente venga al hospital general del sur y lleve sus medicamentos es lo mejor que le puede pasar a una persona que anda en busca de la salud desde choluteca Karen Sauceda telenoticias matutino bueno otra de las grandes preguntas que nos hacemos aquí en tn5 matutino y que la población también nos está haciendo a través de comunicación interna operarán normalmente los aeropuertos internacionales de honduras don ricardo martínez del servicio aeroportuario nacional gracias por atendernos buenos días buenos días mucho gusto de estar con ustedes quiero decirles que todos los aeropuertos están bajo condición IMC déjeme explicarles la condición más abierta es BFR que quiere decir reglas de vuelo visuales normalmente están así pero el segundo nivel es volar por instrumentos y el más crítico es el IMC que es volar con condiciones meteorológicas instrumentales ¿verdad? es decir que los aviones tienen que usar todos sus aviones los aviones son radar GPS términos que la gente conoce pero están todos operando inclusive Tegucigalpa que se cierra se abre etcétera pero yo le recuerdo que hace 20 años Tegucigalpa se cerró un mes de mayo completo del primero al 29 de mayo siempre es en mayo y voy a referirme a algo inusual la arqueóloga la arqueóloga Linda Chili de la Universidad de Texas una vez nos dio una conferencia y nos dijo que los mayas habían desaparecido porque habían deforestado el bosque le habían puesto estuco que es el cemento que ellos tenían a toda la ciudad de Copán y habían sobrepoblado Copán Copán Ruina tiene hoy en día que 12.000 15.000 habitantes en aquel tiempo tenía 33.000 habitantes y quiero decirles que los mayas tenían observatorios y conocían el solsticio y el equinoccio de primavera invierno y para poder predecir que era bueno o malo para las cosechas conocían el fenómeno del niño y la niña mejor que lo que lo conoce la NASA hoy en día y aún así cometían este grave error las quemas en Mesoamérica vienen desde hace decenas de años si no centenares de años y no aprendemos la lección las quemas supuestamente producen un fertilizante que es la ceniza o llamado humus para que la cosecha sea mejor entonces esa es la razón cultural por la cual tenemos esta densa capa de humo y hasta que vengan los vientos y la lluvia se podrán disipar y es en toda Mesoamérica desde México hasta Colombia y la contaminación por supuesto no es saludable lo apoyan lo apoyan en ese humo el escape y la emisión de gases de la industria y de los automóviles también de los aviones debo admitir pero los aeropuertos están operando bajo condiciones meteorológicas instrumentales gracias gracias don Ricardo gracias don Ricardo Martínez muy amable por confirmar que los aeropuertos también están trabajando normalmente sobre el territorio nacional la sección de salud es presentada gracias a biotos el todo en uno contra todo tipo de tos biotos las enfermedades cardiorrespiratorias podrían incrementar en los próximos días y esto es el resultado que estaría dejando esta densa capa de humo vamos con usted Isaac Sandoval así es buenos días nuevamente licenciado Ramón Matute de inmediato le consultamos al doctor el impacto que va a tener a un futuro no muy lejano esta enorme capa de humo que cubre no solo la capital sino que prácticamente gran parte del país si muy buenos días Isaac y licenciado Ramón Matute en cabina sin duda que es preocupante la situación que vivimos en la actualidad ya que el nivel de contaminación al cual hemos llegado está presentando afectaciones principalmente en las vías respiratorias y el aparato circulatorio ¿qué significa esto? que las partículas que están circulando en el ambiente las partículas en suspensión tienen un tamaño de 1 a 2.5 micras que son las más perjudiciales porque pueden entrar hasta el torrente sanguíneo o sea que en el intercambio gaseoso en la circulación pueden someterse esas partículas y lógicamente pues generar afecciones de tipo circulatorio cardiovascular me refiero a ello que pueden verse en las próximas semanas un incremento mayor de personas con descontrol de su presión arterial infartos al corazón y ataques al cerebro o eventos cerebrovascular entonces sin duda alguna no solamente es la repercusión de los síntomas generales porque la contaminación trae síntomas de tos congestión nasal irritación de la vista o sea conjuntivitis más allá de eso lógicamente lo perjudicial que puede ser para la salud porque pueden desencadenarse problemas respiratorios aún mayores de tipo neumonitis que es inflamación de la vía respiratoria inferior ¿este tipo de problemas doctor pueden conducir a los hondureños a la muerte? sí y precisamente lastimosamente podemos mencionar Isaac que en las próximas semanas usted va a ver que los centros asistenciales estarán aumentando su consulta en relación a afecciones respiratorias porque las personas que ya tienen un padecimiento llámese esto bronquitis crónica enfisema fibrosis pulmonar que muchas personas después del COVID quedaron así van a presentar recaídas y las recaídas lógicamente pueden conducir a la muerte porque son personas que tienen las vías respiratorias susceptibles y que con contaminaciones como las que vivimos actualmente puede propiciar desenlaces como la muerte en este momento estamos viendo como los índices de contaminación están subiendo y los pronósticos que teníamos para esta semana en los radares satelitales se han incrementado ¿por qué? porque en el fin de semana la población salió más de sus casas y lógicamente ha incrementado el porcentaje de contaminación ya en la medición de la calidad del aire solo para finalizar ¿se recomienda o no el uso de mascarilla? es recomendable muchas de las medidas que se están adoptando una de ellas es el uso en lugares externos de mascarilla ¿por qué? porque el nivel que tenemos de contaminación es una barrera parcial para evitar enfermar y que esas partículas puedan entrar a nuestro organismo al igual que debe de continuarse tomando las medidas de quedarse en casa en la medida de que usted no necesite salir porque la exposición es mucho mayor principalmente para los grupos vulnerables personas mayores de 65 años y menores de 5 años muchísimas gracias al doctor videas están las recomendaciones y esta preocupante problemática por la afección a la salud que puede tener esta situación climatológica que vivimos en prácticamente gran parte de nuestro país desde este punto de la capital nosotros hacemos una pausa comercial pero usted no le cambia y que al retornar seguimos con más información que se ha desarrollado el sistema agroforestal que es un gual mismo que ha permitido que tierras áridas se volvieran altamente productivas en 13 municipios del departamento de Lempira con estos 13 municipios mire en los 13 municipios del sur de Lempira se desarrolló un proceso de cambio a raíz de una crisis de una sequía pero la sequía era producto del clima pero producto también del mal manejo de los recursos naturales el éxito estuvo en la participación local en la descubrir juntos no ir a enseñar a pesar del éxito que ha tenido este sistema agroforestal el mismo no se ha podido extender a otros departamentos del país son procesos largos el sur de Lempira es algo que llevó por lo menos 15 años y casi no siempre se está dispuesto a procesos largos hay principios que forman el proyecto o el sistema principios que consideran el conocimiento local los productores de la zona y principios técnicos entonces cuando llegamos a otros lugares tenemos que considerar ese conocimiento local conocimiento local en el sur de Lempira era dejar árboles dejaban árboles por una serie de razones siempre quemaban entonces la parte técnica era la no quema pero la parte forestal ya estaba entonces al unir esto empezó a haber un proceso es un proceso de cambio donde el productor junto con el técnico van aprendiendo de uno del otro expertos en temas agrícolas resaltan la importancia que tendría para este rubro y la autosostenibilidad el replicar dicho proyecto en otras partes de Honduras en Honduras la problemática de los jóvenes que ni estudian ni trabajan conocidos como ninis es alarmante más de 971 mil jóvenes en el país se encuentran en esta situación siendo las mujeres el grupo más afectado representando alrededor de 700 mil de ellos estos datos revelan que 3 de cada 10 jóvenes están fuera del sistema educativo y laboral un 60% se dedican principalmente a realizar quehaceres en el hogar mientras que el 69% cuenta únicamente con educación primaria además el 56% de ellos residen en zonas rurales lo que sugiere desafíos adicionales en términos de acceso a oportunidades laborales y educativas la tasa de desocupación juvenil alcanzó el 11.2% en 2023 casi el doble de la tasa de desempleo general del 6.4% esto significa que 144 mil 774 jóvenes entre 15 y 29 años están buscando activamente empleo en el país además más de 2.3 millones de hondureños tienen problemas de empleo incluyendo subocupación desaliento y potencialmente activos en un mundo laboral en constante transformación la formación profesional y las habilidades digitales son cruciales para garantizar oportunidades de empleo especialmente para los jóvenes sin embargo estos datos subrayan la urgencia de abordar los desafíos estructurales que enfrenta Honduras en términos de empleo y educación para tn5 matutino génesis molina cierro el noticiero esta mañana con lo que está pasando con los médicos en el hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula miren no descartan tomar acciones en los próximos días los médicos porque al menos a 30 no les han renovado el contrato los han despedido en el sector salud y también otros hablan que tienen más de 15 años no tienen plaza pero los están cambiando como cada gobierno que llega hace su propia política los están despidiendo y no les están renovando el contrato estos médicos aseguran que van a tomar acciones en los próximos días y CESAL no toma una decisión a favor de ellos Orling Martínez nota de cierre con ustedes buenos días Muchísimas gracias licenciado Ramón Matute buenos días me acompaña el doctor Oscar Sánchez vocero de los médicos para la zona norte del país y bueno dando la cara doctor porque este problema que enfrentan los médicos que están por contrato del hospital Leonardo Martínez Valenzuela quienes ya están prácticamente en la cuerda floja y podrían quedar sin trabajo buenos días si muy buenos días Orling si mire esta situación creímos haberla superado sin embargo tenemos nuevamente esa amenaza de que los médicos que están por contrato incluso los de interinato de Leonardo Martínez que son 30 médicos que no van a ser contratados ni van a querer darles continuidad producto de que por orden del departamento legal del colegio médico y de la misma junta directiva se les sugirió que no firmaran un finiquito que estaba solicitando para poderlos recontratar recuerde y esto es algo como antecedente Leonardo Martínez estaba bajo la administración de una fundación cuya fue ilegal porque es una tercerización de los servicios de salud a pesar de eso los médicos estaban siendo su salario estaba siendo provisto por la secretaría sin embargo con este cambio de regresar a la secretaría del hospital Leonardo Martínez se les solicitó que firmaran un finiquito y esto iba en contra de sus derechos laborales iban a perder toda la antigüedad médicos que tienen más de 10 años de estar laborando en el hospital iban a perder la antigüedad y todos los derechos y por ende no podían firmar ese finiquito en ese momento hubo una situación bastante delicada en la cual se apersonó incluso el presidente del colegio médico el doctor Samuel Santos a mediar y a resolver esto incluso llegó la ministra y se quedó de que iban a retroceder en esa situación de solicitar ese finiquito y que iban a recontratar a los médicos eso quedó así sin embargo el departamento legal del ministerio de salud les está solicitando nuevamente que firmen ese finiquito y que si no no lo van a contratar entonces donde quedó la palabra de la ministra y aquí es donde está la situación que el departamento legal de la CESAL está actuando de manera arbitraria y de manera alejada a lo que se había contemplado en esa reunión con la presidencia del colegio médico más la ministra así que están haciendo cosas que realmente están haciendo quedar mal a la señora ministra y eso nos preocupa enormemente y esto obviamente pone en alerta al gremio para tomar acciones de la CESAL y eso nos preocupa de la CESAL y eso nos preocupa